Hola, el feminismo nos convoca en esta semana para conocer su origen, su desarrollo y las distintas corrientes que se han ido expresando a lo largo del tiempo en que podemos hablar efectivamente de afirmación feminista sobre la vida, la realidad, la sociedad, la cultura. Un proceso que ya hemos conocido en la video clase en sus aspectos más conceptuales, pero que como siempre en nuestros cursos queremos ver cómo se aplica, cómo se vive en el cotidiano, en la realidad de Chile y también de Latinoamérica. Para eso tenemos en esta ocasión y para esta segunda semana una invitada de lujo, una invitada que es un honor para mí compartir con ella porque me parece una mujer que es un referente en los ámbitos que estamos conversando en este curso en esta semana y además porque, cosa que yo no sabía hasta hace algunos años, también es una gran creadora poética. Estamos con Kemi Oyarzun, profesora de la Universidad de Chile, doctora en filosofía y coordinadora del Magister en Estudios de Género y Cultura, Mención Humanidades y además me comentaba, está dictando actualmente dos cursos, uno de posgrado y uno de pregrado, precisamente sobre el tema que nos ocupa en esta semana. Muchas, muchas gracias Kemi por acompañarnos y por dedicarnos una parte de tu tiempo a la Universidad Abierta de Recoleta. Bueno, es para mí un gran placer, un honor estar colaborando con la Universidad Abierta de Recoleta, es uno de los sueños, tener toda la Universidad de Chile abierta sería maravilloso. Mientras tanto, estoy feliz de estar contigo hoy día y con ustedes. Quería... Sí, por favor. Sí, no soy la coordinadora del Magister, la coordinadora del Magister en este momento es Antonieta Vera. Yo soy la fundadora del Magister de la Facultad de Filosofía y Sonia Montesino de la Facultad de Ciencias Sociales y juntas armamos este Magister hace, no sé, más de 20 años. Que tiene un ya largo y muy buen recorrido y prestigio académico, ¿no? Así es, porque es el único del país y fue el único de América Latina durante muchísimos años. Lo que estamos armando ahora es un doctorado que todavía no está listo para lanzarlo, pero ya pasó todos los requisitos del Consejo de Facultad de la Universidad de Chile, de la Facultad de Filosofía. Perfecto. ¿También va a ser en asociación con la Facultad de Ciencias Sociales? Este va a ser un doctorado interdisciplinario, con la Facultad de Ciencias Sociales, pero también con Derecho, con la Facultad de Medicina, con Comunicación Imagen, o sea, va a haber, es mucho más interdisciplinar el doctorado que tenemos en mente. También uno sería como el tercero de América Latina. Ah, muy bien, muy bien. Me alegra mucho saber que la primera universidad pública del país aborda y ahonda en estos temas, ¿no? Sí. Y contigo hay seguramente una calidad indudable. Bueno, gracias. Creo que es, ya a estas alturas tenemos una masa de egresadas y egresados bastante considerable. Algunas que ya están enseñando, hay un recambio generacional muy importante, que me da plena confianza que esto ya, bueno, cuando recién llegué del exilio y creamos esto, me decían, bueno, si esta es una moda, ¿qué va a pasar? Una moda. Sí. Y bueno, pasaron 30 años y yo creo que no ha habido ninguna moda que dure tanto. Así es. Bueno, a propósito de eso, Kemi, uno se pregunta, ¿de qué manera surge el feminismo en Chile? ¿Y cómo, en qué momento situarías tú que esto que era, tal vez al principio, un objeto de reflexión, una idea que se discutía por ahí en ciertos círculos más o menos incluso marginales, solo a nivel teórico, muy intelectual, leyendo lo que venía del extranjero probablemente, se transforma en una explosión política, en una expresión política. ¿Nos puedes hablar de esos dos componentes para conocer cómo este fenómeno, esta idea, esta no moda claramente, se inserta en nuestro país y se inserta políticamente, sin duda, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que en el mundo tiene distintos orígenes que en América Latina. En América Latina, es a tú que Flora Tristán escribió en 1830 y tanto, 31-32, Unión Obrera, que fue el primer libro de la lucha de las mujeres, no sé, ella no se habría reconocido como feminista probablemente, pero estamos hablando de 1831, Marx la cita. Ella era peruana y hija de un peruano muy noble, pero su madre era una persona bastante pobre de Francia, y ella escribió, bueno, ella estuvo muy involucrada en los movimientos obreros, y yo parto con ella, porque bien podría partir con Mary Wollsonscraft, que en realidad escribió los derechos, la reivindicación de los derechos de las mujeres en 1770 y tanto, o sea, la primera ola en el mundo es antes de nuestra independencia, y eso creo que hay que ponerlo en esa perspectiva, fíjate, porque, claro, o sea, nosotras, el feminismo y la lucha de los derechos de las mujeres en general son parte de la lucha por la democracia, pero no por cualquier democracia, por una democracia participativa, por una democracia que vaya mucho más a las formas que a los contenidos de las leyes, ¿te fijas? ¿Por qué si miramos la Revolución Francesa, que podríamos considerar la gran entrada a la modernidad y a la democracia, las mujeres participaron en la revolución, pero luego, nada, no dejaron su efecto ni su impacto al comienzo. Y, como te digo, en Inglaterra, Mary Wollsonscraft, sí, y ahí hay, pero estamos en Inglaterra, por ejemplo, nada más que para tener una idea, Manuel Rodríguez tenía siete años, ¿no? Entonces, hay que poner eso en perspectiva porque yo creo que nuestras democracias latinoamericanas y Chile, a pesar de que se crea la excepción, no lo es. Las democracias latinoamericanas han sido lentas, bastante segregadoras, en esa lucha contra la oligarquía han todavía quedado con una marca patronal patriarcal, que, bueno, después de yo vivir 26 años en el exilio, volver acá, veo que es un país todavía extremadamente vertical en sus relaciones, las relaciones entre profesores y estudiantes, entre investigadores y funcionarios. Por ejemplo, una vez un médico investigador nos dijo en la reforma que intentamos hacer en el 97, ¿por qué voy a tener que escuchar al que barre, que tiene que ver el que barre con mi investigación? Y le contestamos, bueno, investigue en un laboratorio sucio y usted va a ver cómo le va a ir. Entonces, te fijas, es un país de una muy lento, de un lento parto, doloroso y lento parto democrático. Entonces, claro. Probablemente, Kemi, pensando en esta perspectiva histórica que tú nos dices, uno también recuerda que la historia oficial, por así llamarlo, la historia que a uno le enseñan en la escuela o que le enseñaban en la escuela, yo creo que no ha cambiado mucho, es una historia muy patriarcal, ¿no? Y las mujeres, no sé, recuerdo a Javiera Carrera, a la Sargento Candelaria, ¿no es cierto? Eran como excepciones, pero excepciones excepcionales, valga la redundancia, ¿no? Y pasadas así como anécdotas. Y seguramente, seguramente, hay mucho más que decir sobre la mujer en la historia de Chile, ¿no? Y de Latinoamérica. Muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Entonces, es bien interesante que esa primera ola que se llama es en Europa. Acá, la primera ola de verdad para nosotras es a fines del XIX. A fines del XIX, cuando se empieza a pensar en un sufragio, no digo universal, porque no, no era en ese momento la perspectiva, pero empezar a pensar en un sufragio más masivo y allí, bueno, logramos el voto municipal. Pero yo siempre digo, fíjate, para mostrar las falencias de nuestra democracia, El propio Valentín Letelier decía que era más importante la educación que el sufragio. Y en ese sentido entendemos que cuando las mujeres logramos el voto en el 49, era solo para mujeres letradas. La gran mayoría de chilenos y chilenas no letradas no tenían acceso al primer gran sufragio del 49. Y eso te lo muestra todo. ¿Por qué? Porque en el fondo, estas mujeres, de entre fines del XX y las primeras tres décadas del, perdón, las últimas décadas del XIX y las primeras tres décadas del XX, estas mujeres se empezaron a organizar a raíz de dos grandes motivos. Uno, las mujeres salieron a trabajar, se organizaron anarcosindicalistas, anarcossocialistas, socialistas y comunistas, se organizaron en las fábricas, en las textileras. Y esas mujeres tuvieron un gran impacto en exigir que las mujeres tuviéramos iguales derechos, desde el trabajo. Y eso nunca hay que olvidarlo, Cristian, porque resulta que cuando vuelve a emerger con fuerza el feminismo en los años 80, estamos ya las mujeres mucho más instaladas en un plano social gracias a todo el movimiento que tuvo lugar con la Unidad Popular y un poco antes también con el gobierno de Frey, que igual impulsó, por ejemplo, la píldora. No sé, hay que pensar que Eduardo Frey, siendo demócrata cristiano, impulsó la píldora y además existía el aborto despenalizado. Entonces hay que mirar en ese sentido que la lucha de las mujeres, la lucha por las democracias participativas, por el trabajo digno, con remuneraciones y contratos, es una lucha que sigue hoy, Cristian, es una lucha que sigue hoy. Y en ese sentido mostrar que las mujeres salieron a la calle en la dictadura cuando armaron las ollas comunes, empezaron a salir de la casa, no había trabajo masivo para las mujeres, sin embargo, lograron a través de las ollas comunes juntarse más allá de sus casas, de sus hogares, de la violencia que muchas veces sufrían en los hogares, del hambre, cuestiones que hoy, lamentablemente, no son todavía superadas, ni mucho menos, ¿verdad? Hoy día tenemos hambre, hay hambre en las poblaciones, hay hambre en el bosque justamente hoy. Entonces yo en ese sentido creo que las mujeres han hecho un gran aporte pero a lo que hoy día llamaríamos el feminismo interseccional, Cristian. Kemi, muchas gracias por esa reflexión histórica que hemos hecho para precisamente individualizar lo que ha sido el desarrollo del feminismo en Latinoamérica con nuestras necesidades, y en Chile en particular, respecto de lo que ocurre en Europa, ¿no es cierto? Lo que me llama la atención, y lo mencionabas tú también, es que no hay hasta el día de hoy una efectiva, un efectivo plasmarse de las ideas del feminismo en cuestiones que son tan evidentes como la justicia social, por ejemplo. ¿Cómo tú dirías que el feminismo debiera intervenir en el desarrollo político y cultural de nuestra sociedad tanto chilena como latinoamericana? Porque cada cierto tiempo la evidencia nos vuelve a demostrar que hemos avanzado harto poco en lo sustantivo, ¿no? El coronavirus nos ha demostrado que se hizo pedazos la salud pública y ahora, si no fuera porque tenemos que aliarnos con los privados, que por supuesto no lo hacen gratis, hay que actuar de ese modo, pero no, hay un sistema fuerte de salud pública. Lo mismo pasa con la educación. Hoy día hemos visto una comuna, como tú señalabas, el bosque, que señala que si se quedan en la casa literalmente se mueren de hambre, porque son personas precarizadas en todo sentido. En estas cuestiones fundamentales para una sociedad democrática, justa, solidaria, ¿por qué el feminismo es también un pensamiento que puede aportar a superar, a mejorar estas falencias? Bueno, en primer lugar, el feminismo de los 30, volver un poco a Julieta, perdón, a Elena Gaffarena, en 1935, el movimiento de emancipación de la mujer chilena. Yo la entrevisté muchas veces a Elena, que era la presidenta, y ella mostraba dos cosas. Una, que el feminismo chileno tuvo todo que ver con no solo la idea del sufragio, sino la necesidad de que hubiera una educación universal, acceso universal a la educación. Estamos hablando de lo que muchos llaman el Estado de benefactor en términos sociales, el Estado que en su lucha contra la oligarquía empieza a elaborar un plan de derechos, derechos sociales básicos, el derecho a la educación. Bueno, y ahí entran las mujeres, Amanda Labarca, por ejemplo, las primeras universitarias, Julieta, perdón, me da con Julieta Kirchner, Elena Gaffarena, y tantas otras, ¿no? Entonces, los derechos sociales, en particular el derecho a la educación, tuvo todo que ver con el feminismo en Chile. Porque las mujeres logran educarse y empiezan a exigir que la educación sea universal, y no solo el voto. Además, al ser ellas las más ilustradas, se pusieron al servicio por todo el país de las mujeres trabajadoras, de las campesinas, por todo el país. Fue impresionante ese movimiento. Y según Elena Gaffarena nos contaba, se dieron cuenta que el acceso a las mujeres a una educación, a una salud mínima, básica. Recuerden que Salvador Allende ya estaba exigiendo el derecho a la salud. O sea, los saludistas públicos en Chile fueron sumamente importantes. Y en ese sentido, el feminismo hace parte de los derechos de las grandes mayorías, de los derechos sociales, y luego en la dictadura de los derechos humanos. Entonces, este feminismo, que tiene una raigambre de clase realmente importante, que no se puede desconocer, este feminismo está a la base de lo que podríamos llamar un Estado garante de derechos. Por lo menos un Estado que intenta convertirse en un aparato garante de derechos. Lo que ocurre es que viene la dictadura y se prepara no solo la violación de los derechos sociales, sino como todos sabemos, una masiva violación de derechos humanos. Y los derechos de las humanas entran ahí en primer lugar porque las mujeres de los desaparecidos, las mujeres de las y los ejecutados, salen a la calle, se organizan y allí empiezan a exigir algo que para mí es clave para entender la democracia. La democracia no va si la mujer no está. O sea, ¿de qué democracia hablamos? Lo mismo podríamos decir, como te decía yo antes, con una idea de feminismo interseccional, lo mismo podríamos decir si tomamos a los pueblos originarios. ¿Qué democracia sin pueblos originarios? Entonces, los pueblos originarios podían decir la democracia no va si los pueblos originarios no están. Y no han Estado. No han Estado. Esa es la verdad y por eso hoy día están exigiendo un Estado plurinacional. Simplemente estamos en esta gran, larga lucha por los derechos, ya no solo a la elección, sino al cubrir los derechos a la salud, los derechos universales, ¿no es cierto?, a la educación, al trabajo digno. No podemos dejar afuera la mitad de la especie, ni a los pueblos originarios. Por tanto, estamos hablando de grandes mayorías, como se vio en el estallido, Cristian. ¿Estamos hablando entonces de la verdad? Sí, así es que a partir de lo que tú estás diciendo, me parece que tenemos que considerar, por ejemplo, que durante las dictaduras y sobre todo después de las dictaduras, han prevalecido organizaciones fundamentalmente femeninas para tratar de hacer justicia respecto de las violaciones a los derechos humanos en ese periodo, ¿no? Así recuerdo el caso de las Madres de Mayo, hoy día las Abuelas de Mayo en Argentina, otras organizaciones en Ecuador, también femeninas, en México, sin ir más lejos, y por cierto en Chile, ¿no?, en que tenemos las mujeres detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos, las organizaciones de las mujeres que bailan cueca sola, en fin, es curioso y notable cómo tenemos que tomar nota, a valga la abundancia, de esas circunstancias, que son las mujeres las que dan esos ejemplos, que tendemos muchas veces a invisibilizar o a no valorar en todo el peso que tienen, ¿no? Exacto, y en ese sentido empezamos a pensar, porque tú preguntaste por lo político, empezamos a pensar en lo que se llama a veces la segunda ola, que es la ola ya no del sufragio, sino del reconocimiento, de la autonomía, de las identidades. Entonces empezamos a dar cuenta que lo privado también es político, que lo personal es político, y eso implica ya no solo a las mujeres, sino implica a los seres humanos racializados, a los seres humanos segregados por sexo y no solo por género. O sea, en ese sentido las mujeres, las feministas, los movimientos trans, los movimientos queer, la defensa del lesbofeminismo, todo eso empieza a plantear una lucha por la democracia, en donde también tengamos una lucha por el reconocimiento de quienes somos. Para podernos organizar necesitamos reconocernos, para poder tener derechos necesitamos reconocernos. Si no nos reconocemos, ¿cómo exigimos? ¿Desde dónde? El cumplimiento de los derechos. Y en ese sentido estamos hablando de una segunda ola en América Latina, ¿no? Allá en Europa será tercera ola, en donde las identidades empiezan a ser claves. Y mucha gente cree que los movimientos de las identidades diversas, estos feminismos interseccionales, fragmentan lo político, porque se convierte todo en un mosaico de distintos, digamos, nichos, bandas, grupos, en donde no hay un gran movimiento. Yo no sé si eso lo has escuchado, yo lo he escuchado mucho. Así es. Entonces dicen, ah, bueno, las feministas vienen a dividir a la clase obrera, ¿o no? ¿Verdad? Sí, exacto. Si eso se escucha, las feministas vienen a dividir la lucha por la democracia, porque están exigiendo sus derechos. Entonces, ahí recordar que derechos sin sexo, derechos sin reconocimiento de clase, reconocimiento de pueblo, sin ese reconocimiento, sin ese derecho a la autonomía, a las autonomías subjetivas, no tenemos cambio civilizatorio del modo como lo queremos. Un cambio civilizatorio como el que aspiramos, sobre todo después del estallido, significa que nosotros como sujetos y sujetas, primero nos reconocemos en la diferencia. La diferencia no tiene por qué significar un límite a la democracia. Las diferencias implican que tú te reconoces en tu diferencia para luchar por una igualdad y por una sociedad que sea mucho más pluralista y que aspire a ser menos intolerante, menos uniforme que lo que tenemos hoy día. Yo no tengo por qué dictarle a otra o a otra o a otra como es como sujeto. Nos reconocemos en las diferencias y exigimos la igualdad y la democracia en las diferencias. Así es. ¿Qué pasa con esta cultura, este cambio cultural para el cual todavía nos falta mucho camino por recorrer en el contexto de una sociedad neoliberal como la que salvajemente se ha impuesto en Chile? Probablemente mucho más que en cualquier otro país del planeta. Bueno, lo que pasa ahí es que si decimos el Estado, bueno, hay una serie de feministas que te van a decir no quiero nada con el Estado. Yo estudio literatura y Julio Cortázar en el 68 o 70 decía el Estado es ese perro que debe morir. Lo que pasa es que lo mataron antes de llegar a estar al servicio de las grandes mayorías. En Chile, en el cono sur, las dictaduras mataron el Estado benefactor socialmente hablando. Algunos dirán asistencialistas. Bueno, sí, pero era un Estado que en un tema importantísimo para las mujeres era un Estado que empezaba a preocuparse por los cuidados porque las mujeres reproducimos no solo la especie sino que la fuerza que va a producir, la fuerza del trabajo. Y si nosotras reproducimos la fuerza del trabajo no podemos estar haciendo tres jornadas de trabajo en la casa reproduciendo la fuerza del trabajo para que la mujer o el hombre vayan a trabajar sanos y alimentados con cuidados para la crianza de los que van a trabajar en el futuro que siempre los que trabajamos somos la grande mayoría. Entonces, ahí viene un Estado que empieza a preocuparse por los cuidados no por ser buena gente. Si el Estado es un aparato complejo, no es personal es un aparato, una máquina y la máquina estuvo por un momento repensándose en términos del cuidado de las personas para que las mujeres pudieran lograr ir al trabajo y no tener que depender de todo para poder atender a la familia. Entonces, eso terminó con el Estado neoliberal. El Estado neoliberal no es quien no invierta lo que pasa es quien no invierte en derechos sociales no invierte en salud no invierte en el derecho a alimentar a las familias y en este momento es obvio el derecho a un trabajo decente esos derechos sociales el Estado subsidiario neoliberal no los piensa cubrir considera que ese es un gasto pero subsidiar a la gran banca o a las grandes empresas ahí ya no es un desecho y no es un gasto inútil y eso es lo que está en juego el juego está que las grandes mayorías somos trabajadoras y trabajadores y hoy día la amenaza para el Estado subsidiario Cristian es que las mujeres somos la mitad de la fuerza laboral ya eso no había ocurrido antes pero entramos a ser la mitad de la fuerza laboral cuando el Estado solo subsidia el capital y no las condiciones dignas de trabajo entonces las mujeres ingresamos al trabajo cuando hay menos derechos sindicales por ejemplo han bajado los derechos sindicales de una manera donde las empresas prefieren negociar con los individuos con las mujeres particulares entonces no hay esta gran defensa de las mujeres por un derecho digno y no un derecho con unas remuneraciones honorarios flexibles incluso hoy día que se habla de teletrabajo claro o sea que más quisieran que nosotras volviéramos a la casa pagamos la luz aquí pagamos tenemos que alimentar cocinar bueno y tuviste el otro tema no solo los cuidados sino la violencia cristiana la violencia es brutal y ha aumentado 77% las denuncias desde el coronavirus entonces para mí los grandes temas son trabajo cuidados y violencia y yo te diría ninguno de esos temas es ajeno a toda la gran masa de población que trabaja cuidados derechos violencia ¿no? esos no son temas solamente de mujeres los feminismos nos hemos preocupado de la discriminación nos hemos preocupado de la violencia hay una ley que está esperando no sé si ustedes la habrán discutido que es la ley de violencia integral que dejó la presidenta Bachelet que empieza a pensar fíjate para una trabajadora o un trabajador aquí ya no solo feminista que se considere la gran vulnerabilidad y precariedad económica como violencia y no solo la violencia física eso es algo que afecta a todas a todas y todos los trabajadores ¿no? y si empezamos a pensar que la violencia es económica y no solo física y que también es cultural que te obliguen a hablar castellano todavía ¿no es cierto? y te obligan a esconder tu lengua mapuche el mapungún eso también es una violencia entonces nos hemos acostumbrado y de alguna manera hemos naturalizado la violencia y el feminismo ha puesto eso en evidencia entonces cuando me dicen tan fragmentado que son los femininos tanto que fragmentan no la lucha contra las violencias la defensa del derecho de los humanos y las humanas las defensas de un estado garante de derechos sociales son no son solo ideales que puedan preocupar a las mujeres es una vida digna como decía en el estallido el estallido social por la dignidad en ese sentido sin dejar las diferencias empezar a reconocer todo lo que tenemos en común perfecto desde ese punto de vista querida Kemi perfectamente se puede hablar del feminismo como un humanismo ¿no? como una como una más de todas fuerzas sociales probablemente una de las más poderosas que incentivan lo humano lo esencialmente humano a partir de poner en evidencia como tú señalas muy bien esos espacios en que particularmente las mujeres resultan ser violentadas ¿no? que una mujer que vuelve a su casa o que tiene que estar en su casa tiene el riesgo de la violencia física pero también tiene el riesgo de la violencia ¿cómo podemos llamarla? de la violencia laboral en el sentido de que si tiene que teletrabajar además tiene que ocuparse del cuidado de los hijos y de las hijas además tiene que como tú decías preocuparse de la comida de la alimentación y asumir prácticamente todas las tareas que son propias del cotidiano en una en una estructura familiar que tiende a ser todavía en Chile y en buena parte de Latinoamérica muy patriarcal ¿no? y que se exacerba claro cuando tú no tienes otra solución por razones sanitarias que estar en la casa y convivir todos los días con tu pareja con tus hijos en fin ahí la mujer corre el riesgo no sólo como digo de la violencia física sino también de la violencia simbólica y laboral incluso y Kemi ¿qué estamos haciendo a tu juicio en educación? ¿cómo estamos educando a nuestras niñas y niños en esta cultura feminista que nos permite cambiar la cultura social? bueno lo primero es que las feministas nos hemos ocupado de desconstruir de desmantelar el mito sobre la sagrada familia ¿por qué ese es un mito? nosotros hemos trabajado con mujeres en talleres por todo el país y de repente una me decía es que a mí me gustaría tener esa familia que dicen esa familia que dicen esa familia ordenada mamá papá los niñitos pero le decía yo ¿y usted la tiene? no me decía nosotros somos familias rotas y en general lo decía rotas en el sentido de las relaciones pero también tenía que ver con que las grandes mayorías de las mujeres trabajadoras desde que nos y yo ahí digo nos desde que nos soltamos del patriarcado oligarca del afundo del patronazgo no tuvimos las familias sagradas mamá papá los varones salieron a trabajar en las minas en las industrias las mujeres se fueron a las chinganas a las costureras a los conventillos y la verdad es que esa familia perfecta mamá papá sagrado muy poco y en ese sentido en el 92 fue muy bueno el estudio que mostró que esa no era la familia común y corriente en nuestro país y de ahí en adelante empezar a repensar lo que tú decías del humanismo el problema de un humanismo que es pura esencia y no tiene cuerpo y no tiene sexualidad y se piensa en términos muy abstractos ¿no? del arquetipo de la mamá del papá ese se cayó y se ha venido cayendo a golpe y porrazo en nuestra sociedad de tal manera que finalmente pudimos lograr volver fíjate con esta ley de aborto en tres causales de recién de 2017 no me equivoco a al año 1931 cuando esas mujeres que yo te contaba en el estado benefactor habían logrado la despenalización del aborto habían empezado a luchar por derechos sexuales y reproductivos ¿no? entonces también está el pensar que esta civilización este modelo no patriarcal que tenemos en mente empieza a pensar los derechos con cuerpo con cuerpo el trabajo se hace con cuerpos la sexualidad tiene cuerpo el género tiene cuerpos tiene sexualidad tiene deseos no solo sexualidad reproductiva las mujeres empiezan a recuperar su bueno por eso vimos en el estallido feminista que vino antes del estallido las chicas salir con el pecho al aire ¿por qué? somos sujetos y tenemos cuerpo y a veces yo les pregunto eso es muy importante eso sí viene de una frase maravillosa de Simón de Beauvoir que dice no se nace se hace te hacen mujer me hago me hago de esta conciencia me hago de esta identidad me hago de este reconocimiento y lucho por una civilización que acepte y que fomente el derecho también al goce al goce artístico al goce sexual al deseo eso es parte de una vida digna una vida rica tampoco el obrero nace se hace porque hay gente que cree ¿qué es eso? uno nace con conciencia de clase no se hace igual que la feminista nos hacemos y eso es un trabajo muy importante no sé si contesté tu pregunta porque me entusiasmé y a lo mejor me fui por la ciudad no hay problema ¿tú crees que la educación hoy en nuestras escuelas en nuestros colegios está en concordancia con esta línea o todavía tenemos una educación anquilosada detenida en ese tiempo en el que en lugar de concebir la construcción en lugar de concebir la importancia de los cuerpos concebíamos una suerte de naturaleza dada y un destino por lo tanto también dado ¿no? ¿crees que la educación ha ido mejorando en ello? tú como profesora universitaria como docente de tantos años ¿ves a los estudiantes que llegan desde el sistema escolar a la universidad ¿cómo los sientes? ¿los sientes más preparados hoy que ayer en esta línea más conscientes o que recién en la universidad empiezan a abrirse a esta nueva forma de mirar el mundo? No ellos están mucho más adelante ellas ellos ellas están mucho están mucho más cerca de pensar otra manera de civilizar que las académicas y los académicos las burbujas universitarias ¿no es cierto? que desde la reforma hemos retrocedido enormemente en ser capaces de escuchar la ciudadanía que otra vez la universidad ¿no es cierto? evidentemente retrocedimos desde la reforma en que pensábamos la universidad tiene que estar en la calle tiene que estar en la fábrica la reforma del 67-68 bueno la dictadura terminó con todo eso y además vino el neoliberalismo nos parceló el campo el campo de saber nos aisló cada vez más de las comunidades de las comunidades internas de la universidad y de las comunidades donde habitamos ¿no es cierto? nos dejamos de pensar como trabajadoras y trabajadores los profesores y la profesora sin embargo no es así y estamos yo cuando vi el estallido y escuchaba antes de eso el movimiento de mayo del 18 de las chiquillas yo pensaba esto no es lo que la universidad está enseñando y esto sí implica haber pensado repensado criticado etcétera este sistema educativo sexista que tenemos porque es muy sexista incluso cuando hablamos de género fíjate Cristian que estamos pensando que el sexismo tiene que ver con el género o sea se espera que la mujer sea la tía y el varón el presidente del sindicato del colegio de la asociación los libros los textos fíjate que tú me dijiste en algún momento me hablaste de mi libro de poesía mi libro de poesía supe por los rincones de la vida que había pasado la censura en el ministerio de educación solo para mayores de 12 de 12 años porque es un libro que está poniendo en tela de juicio muchos de los valores considerados su grado ¿qué pasó? ¿te escucho? ¿sí? ¿te escucho bien? que yo perdí la imagen ahí entonces hay una educación sexista se espera que las mujeres cumplamos el rol de las tías en las escuelas en los colegios y en la universidad las mujeres somos segregadas hacia las disciplinas entre comillas más blandas ¿ah? el arte la filosofía la literatura las ciencias sociales las ciencias duras no las ciencias duras no la ingeniería no se plantea en términos y hasta muy tarde en términos de género ¿no? entonces está muy segregado el conocimiento pero yo diría la mayor segregación Cristian es la segregación entre la universidad y la sociedad en ese sentido agradecer la idea de la universidad abierta que soñamos y por la cual dieron su vida muchas y muchos en el 67 y el 68 ¿sí? una sociedad una universidad que está abierta a escuchar no solo a difundir un saber que produce en burbujas que escucha y eso es duro porque a veces nos gusta lo que uno escucha y en ese momento en estos momentos yo digo sí la universidad de Chile intenta cumplir con un miserable apoyo del Estado la función pero ¿cuánto estamos repensándonos como sociedad en todas nuestras disciplinas para repensar la sociedad que nuestra gente espera una sociedad con otro modelo un modelo no extractivista de desarrollo un modelo autónomo más soberano más atento a los deseos y a las necesidades del país entonces estamos en mucha deuda en gran deuda y es duro Kemi tú sí Kemi tú has hablado en esta última parte y les quiero contar a nuestras y nuestros participantes que Kemi se refiere a un libro que yo tengo que recomendar total y ampliamente no es fácil ubicarlo hoy por hoy esperemos que pueda haber una nueva edición que se llama Tinta Sangre un texto poético interesante apasionado donde las emociones el cuerpo la carne como decía recién Kemi están ahí en cada palabra en cada verso en cada estrofa la segunda parte de ese libro se llama Ojo de Agua y en él el hablante lírico que es como técnicamente se denomina o desde el estructuralismo se denomina a quien habla a quien toma la voz en un texto poético en un texto lírico ese hablante se refiere a Pizagua como un espacio históricamente transversalizado por las ideas de prisión tortura y muerte y que lo explicita a través de las de las atrocidades cometidas bajo los gobiernos de Carlos Ibañez del Campo luego de Videla bien digo y finalmente claro el epítome que significa el gobierno de Pinochet la dictadura de Pinochet ¿cómo se vincula hoy el feminismo con esa memoria? con esa memoria que muchos y muchas quieren borrar de hecho hoy día tenemos nada menos que mientras todo Chile está preocupado por la gente que no puede comer porque simplemente tendría que dejar de trabajar gente que vive el día de lo que logra conseguir en el momento que sale de su casa en la mañana y que ahora tiene que estar encerrada en que estamos preocupados de las cifras de los datos cuánto nos están engañando y cuánto no de los datos que nos entregan en fin nos enteramos de que el Ministerio de Justicia pasa un un proyecto de ley que tiene como finalidad atenuar la el acatamiento de Chile frente a los fallos del Tribunal Penal Internacional uno dice bueno pero ¿a quién le importa eso hoy? y entonces uno dice claro la memoria la la porfiada memoria ¿no? que pretenden borrar mediante lo que tan bien conocemos en Chile que se llama la impunidad entonces ¿cómo el feminismo opera también con esa memoria ¿no? que yo entiendo al menos imprescindible para construir todo lo que venga mira para el feminismo fue clave entender y aquí hay una lectura importante con Rita Segato que vincula la violencia patriarcal con la violación yo diría que la violación de los derechos humanos de los derechos de las humanas y los humanos durante periodos importantes y terribles de nuestra historia porque no es solo la dictadura de Pinochet tuvimos como bien decías tú la persecución que dio lugar en el año 49 con Gabriel González Videla a la ley maldita que es la que finalmente entregó el voto a las mujeres y es muy terrible entregó el voto Gabriel González Videla al mismo tiempo que perseguía a las dirigentes y a la y a la presidenta Elena Cafarena de el movimiento de emancipación de la mujer chilena entonces hay ciclos en esto que te decía yo de lento parto por la democracia una democracia radical participativa una y otra vez nos hemos enfrentado a violaciones que son extremas de derechos humanos tortura bueno existió con como bien dices tú con Carlos Ibáñez del campo en el sentido de que tomaron a muchos homosexuales y los tiraron al agua en Pizagua es lo que se dice yo no tengo no soy historiadora y tengo todavía una deuda para poder documentar aquello se dice esto y yo convertí a Pizagua en unas aguas en donde flotaban no es cierto cuerpos y partes cuerpos desmembrados de homosexuales en Chile luego como bien dices tú en la misma Pizagua tuvimos la desaparición por ejemplo de muchos y muchas Marta Ugarte a quien le dedico esa parte sobre todo del libro y que todavía queda mucho por hacer para que nunca más en nuestro país y las feministas tuvieron mucho que ver hace yo diría unos 10 años no quiero decir que era solo Lorena Fríes pero un movimiento de mujeres penalistas de mujeres abogadas para mostrar cuánta violación sexual ocurrió dentro de las torturas o sea aquí había una fijación con la sexualidad de las personas que iban a ser perseguidas y tengo entendido que yo trabajé en Derecho Humano Consejo de Iglesia en San Francisco California cuando era exiliada y los testimonios que recibía bueno todas las mujeres eran violadas pero también eran parte de los varones entonces esta esta no sé cómo llamarle solamente lo podría decir en poesía porque lo encuentro de una brutalidad y que golpea con la rabia que da la rabia la impotencia la frustración de ver cómo un orden social puede llegar al extremo del exterminio de las personas que de alguna manera para ellos significan en cuerpo y alma la diferencia y la diferencia como algo inaceptable como algo patológico anormal que debe ser entre comillas eliminado para usar la frase del propio Augusto Pinochet el cáncer y el si miramos la diferencia el derecho a la diferencia con ese respeto que nos merecemos entender que la diferencia es cáncer y es que es una peste una infección que debe ser entre comillas eliminada eso ocurría en la media cristiana y nosotros volvemos una y otra vez a desbordar el ordenamiento social con este fetichismo de la tortura entonces la idea de que las mujeres eran siempre violadas fue un descubrimiento de abogadas feministas muy posterior a la dictadura porque en ese sentido todavía no sabemos todo lo que tenemos que conocer para liberarnos y para estar en condiciones humanas y humanos de construir una civilización no extractivista no persecutora de los animales no contaminadora de nuestro aire de nuestra agua de nuestras fuerzas naturales estamos lejos todavía y el feminismo el ecofeminismo las abogadas feministas de derechos humanos han estado muy preocupadas por darle un vuelco a este tipo de civilización que solo entiende el dominio como la práctica correspondiente dominar en vez de escuchar en vez de conversar en vez de entre comillas respeto mínimo en los derechos humanos y sociales y es eso lo que me motivó a escribir este dolorosísimo libro porque parte con una mujer que mata a su hija que es un caso de Antofagá un caso perdón de la Serena un caso de infanticidio y la mujer Luisa Michea se llama la mujer mató a su hija para que no pudiera no siguiera viviendo como ella en el castigo en la miseria en que ella vivió entonces no era para justificar de ninguna manera el infanticidio era para entender cómo estaría la vida de esta mujer que encontró que lo mejor que podía darle a su hija era el fin de la vida entonces todo esto que tiene que ver con la masiva represión como una forma de organización social esta reiterada represión que vuelve y vuelve por ejemplo hoy se está diciendo que los hambrientos son narcotraficantes poco o menos entonces que requerimos de una enorme fuerza militar policial estoy preocupada hoy día estoy extremadamente preocupada por el retorno de la violencia de una violencia que no es lo que ellos lo que vimos en el estallido Cristian yo estaba a una cuadra y media en mi oficina de la plaza de la dignidad entonces estoy muy preocupada veo que con asombro todavía el retorno a la represión constante sobre las calles y las casas en lugar de escuchar en lugar de acoger lo que a mí no me cabe duda son las legítimas precauciones que uno debió pensar como tú señalabas antes el estado que escucha el estado que verdaderamente se pone en el lugar de los ciudadanos no podrían haber pensado que las personas que viven en estos espacios marginalizados vulnerados permanentemente pudieran vivir probablemente como tú como yo y como muchas otras personas que tenemos algunos privilegios en ese contexto una cuarentena total y entonces ahora a mí me parece incluso ofensivo si bien es una ayuda pero a mí me parece ofensivo que en pleno siglo 21 un estado empiece a repartir canastas de comida canastas de comida frente a haber aprobado hace pocas semanas unas miserias de recursos no sé 65 mil pesos o 50 mil pesos para que ese ingreso está genial claro no sé qué podría vivir claro y además duruyendo mes a mes por eso yo creo que la mujer en su lucha por el por reivindicar los derechos pone en el juego todos estos componentes que tienen que ver con nuestro presente y con nuestro pasado y a futuro querida Kemi a futuro ¿qué ves tú? ¿qué rol le das a la mujer en la sociedad que tenemos que construir al feminismo en la sociedad que tenemos que construir? ¡Uh! veo que las feministas tendríamos el primer lugar de el primer lugar la capacidad de imaginar el mundo distinto un mundo sin relaciones sociales patriarcales imagínate lo que eso implica no relaciones verticales en la casa en la escuela en la universidad en el trabajo es decir terminar la segregación y la dominación de unos por otros ya sea de sexo de clase de género de pueblo originario ¿tú te imaginas esa ese tipo de civilización? bueno yo me la puedo empezar a imaginar y solo de empezar a imaginarla me vuelven las ganas ¿no? de crear de construir entre todos los conjuntos los actores nuevos ¿por qué? sin sujetos rebeldes no tenemos ninguna posibilidad y los sujetos rebeldes no nacen de las universidades sino de los tránsitos entre los saberes de la calle y los saberes de las clases de la clase de los cursos ¿no? o sea realmente la calle nos debe enseñar hay que bajarle el copete a a esta ciútica carrera académica perdona que lo diga tan burda no está muy bien está muy bien muy bien que misil sí claro ahora cuando es así que quería se transforma se transforma en torre de marfil ya es un ya es riesgoso ¿no? ya es riesgoso porque empezamos a pensar solo en nosotros y para nosotros y nosotras y nos olvidamos como tú bien dices de la calle y los estudiantes y las estudiantes una y otra vez nos recuerdan que hay que hacer cambios en lo concreto en la calle ahí hay que volcar todo el saber el saber con el saber como decimos en la universidad abierta no tiene sentido si tú no te transformas en agente de cambio para mejorar la vida para una sociedad más justa para esa sociedad que tú nos describías Kemi así es Kemi te quiero agradecer exacto Kemi te quiero agradecer muchísimo muchísimo tu tiempo tu reflexión y sobre todo el trabajo que has hecho que haces y que seguirás haciendo por cambiar por enseñar pero enseñar para el cambio ¿no? para la transformación para que los cuerpos importen parafraseando a Judith Butler ¿no? para seguir desarrollándonos en una en una horizontalidad que nos haga ser mejores ¿no? el profesor que escucha a sus estudiantes la mamá el papá que escucha a sus hijos el jefe que escucha a sus empleados y empleadas por cierto y sobre todo un estado que esté disponible para escuchar a sus ciudadanos ¿no? todo esto es en buena medida fruto y se lo tenemos que agradecer a las mujeres y particularmente a las mujeres feministas así que gracias Kemi un abrazo muy grande y esperamos volver a tenerte en la universidad gracias un placer felicitaciones gracias a ti la tarea está clara estimadas y estimados participantes creo que revisitar las palabras que nos ha entregado Kemi Oyazun doctora en filosofía probablemente una de las personas más destacadas en el mundo académico en relevar los temas de la cultura de género y particularmente el feminismo tienen que darnos muchas orientaciones de cómo con estos saberes que vamos construyendo podemos ser efectivos y efectivas agentes de cambio dejar atrás la sociedad patriarcal la sociedad que impone a unos la visión de unos sobre otros y otras para empezar a escucharnos a compartir a construir entre todos las bases de la sociedad que queremos para que haya efectiva solidaridad colaboración y sobre todo mejor distribución de los bienes y servicios para todas y todos así que con esas tareas que nos ha dejado nuestra excelente entrevistada de hoy Kemi Oyazun y les recomiendo por cierto leer su su obra Tinta Sangre que es dura pero necesaria un abrazo que estén muy bien y nos seguimos encontrando en UART Digital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!